Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal están mi people? ¿qué tal está mi gente? Bueno chavales, en el día de hoy quería mandaros un mensaje especial a la Ciudad de México, ya sabéis que ahora mismo están en terrible sufrimiento por el motivo de esta catástrofe natural, ¿vale? del terremoto, ¿no? Ha habido un terremoto en el cual ha dejado muchos desastres, ¿vale? tanto carreteras como a gente sin hogar, derrumbes de edificios completamente, ¿vale? Y también ha dejado muchos fallecidos, ¿no? Digamos que todos los países nos deberíamos de unir, ¿no? Para reconstruir lo que vienen siendo estas casas y que los edificios realmente vuelvan a quedar como estaban para que las personas que han perdido todo este material vuelvan a tenerlo como lo tenían antes, ¿vale? Creo que todo el mundo tenemos que aportar y cualquier tipo de ayuda, por pequeña que sea, digamos que la Ciudad de México va a estar muy agradecida porque realmente cualquier aporte económico, estando como está todo, pues les va a ser muy eficaz, ¿no? Debido a que esas personas tienen que volver a tener un hogar, tienen que volver a eso, a reconstruir sus vidas y realmente todo lo que podamos hacer para aminorar este tipo de sufrimiento, pues es digamos que tanto económicamente como dándonos también muchísimo cariño, ¿no? Por ese motivo todo lo que vaya generado en este vídeo en cuanto a la monetización y demás pues lo voy a coger y lo voy a enviar a lo que viene siendo a México, ¿no? Para que el gobierno o el estado o quien sea el que lleve todo este tipo de historias pues digamos que coja y haga uso de este dinero, ¿no? Pues para las mejoras de que necesite pues México en esta terrible situación, ¿no? Todos los canales grandes, os lo digo sinceramente que toméis conciencia de todo esto porque digamos que un granito de arena de un canal, un granito de arena de otro canal, un granito de arena de otro canal pues realmente esto sería de gran ayuda, ¿no? Para lo que viene siendo la ciudad de México en este caso y para que se encuentren un poquito mejor ya que digamos que tienen que volver a hacer sus vidas y digamos que no se van a quedar con el culo al aire Luego también si sumamos todo esto al estado que coge y que con todo lo que se genera con los impuestos y todo también pues ayuda a todas esas personas, ¿no? Que han cogido y que han tenido muchos destrozos pues lo vería totalmente justo, ¿vale? Al igual que todos los países del mundo mundial Si todos cogemos y aportamos y nos volcamos con México pues digamos que todo volverá a la normalidad mucho antes, ¿no? Que si cogemos y los dejamos con el culo al aire También algo de lo que quiero agradecer es a todas las personas de México que se están volcando, ¿no? En lo que viene siendo el desescombro y todas estas tareas, ¿no? Que suceden cuando hay alguna catástrofe natural en el cual están dando un ejemplo mundial, ¿vale? A todas las personas del mundo, ¿vale? Para que vean lo que hay que hacer en este tipo de situaciones ya que digamos que hay en países que las cosas no funcionan así Si ocurre algo en cualquier punto, por ejemplo, de España pues digamos que realmente el que, por ejemplo, vive en Castilla y León se le apela lo que les pase a los de Sevilla o a los de Andalucía o a quien sea, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay cosas y cosas Siempre nos tenemos que volcar independientemente de lo lejos que te quede ya que digamos que un día puede suceder una catástrofe donde tú vives y también de igual manera querrás recibir cariño, apoyo y demás Por lo tanto, si tanto como te dan así vas a recibir en la vida Si tú eres una persona que realmente te importa tres cojones lo que sucede alrededor del mundo pues luego lo que puede pasar es que un día te encuentres tú en esa situación y que no veas cariño por ninguna parte ni ningún aporte económico para coger y para volver a reestructurar tu vida que desgraciadamente, ¿vale? ha sido pues por estos hechos, ¿no? Que sepáis que os llevo en el corazón y que os quiero un montón, ¿vale? Yo siempre me he sentido muy cariño muy arropado siempre habéis estado ahí en los momentos más difíciles del canal y realmente estoy totalmente agradecido y también siento impotencia, ¿no? de coger y de intentar pues eso, hacer todo lo posible que esté por mi parte pero ya sabéis no siempre tienes al alcance de tu mano, ¿no? el coger y el poder ir a México hacer todas las labores que haya que hacer para ayudar al desescombro y a toda esta historia, ¿vale? y ayudar a nuestros vecinos mexicanos que aunque sean del otro lado del charco ya os digo que os siento muy cerca gracias a YouTube por lo tanto, pues eso me ha dado la opción de conoceros y realmente estoy muy orgulloso de todos vosotros, ¿no? entonces es algo de lo cual por este tipo en labores de todo esto pues no podría ayudar pero sí que todo lo que genere con este vídeo y a lo mejor con alguno más pues me gustaría eso destinarlo hacia México pues para coger y para que digamos que una ayuda mía otra ayuda del otro y otra ayuda del otro pues digamos que tengan un aporte económico extra, ¿vale? debido a que a nosotros esto nos afecta muchísimo, ¿vale? a nivel sentimental, ¿vale chavales? así que dicho esto no os voy a pedir ni que deis like al vídeo ni nada simplemente quiero que os cuidéis y que valoreis todo todo lo que tengáis, ¿vale? sobre todo a vuestros seres queridos ya que digamos que nunca sabemos cuál va a ser el momento en el que van a desaparecer o incluso nosotros mismos no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí por eso os voy a dar un consejo, ¿vale? y es que viváis el día a día, ¿vale? y siempre respetando queriendo a los demás y realmente así te va a hacer una persona mucho mejor día a día y realmente al final pues te das cuenta que cuanto mejor persona seas mucho mejor vas a vivir y tu calidad de vida de vida va a mejorar, ¿vale? uno se siente muy orgulloso cuando las cosas que coge y que hace por alguien que realmente es ajeno a ti porque a lo mejor no lo conoces o realmente pasa en un punto del mundo en el que tú ni siquiera has pisado hay que volcarnos todo el mundo y hay que estar todos ahí ya que digamos que todos somos personas, ¿no? y que digamos que independientemente de lo que sucede en cualquier punto del mundo si nos unimos entre todos y todos aportamos nuestro carrito de arena, ¿vale? pues digamos que podemos aminorar lo que viene siendo el sufrimiento de todas estas personas que ya demasiado tienen con lo que ha sucedido ¿vale, chavales? así que dicho esto cuidaros muchísimo que sepáis que os quiero un montón y que sepáis que Harmurdo está con vosotros y que realmente os deseo todo lo mejor y que todo vuelva a la normalidad cuanto antes ¿vale, chavales? así que me despido y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego